¿Qué es la sostenibilidad de la compañía? Nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad en la compañía, que además se concreta en que queremos reducir nuestra huella de agua a un 10% para el año 2025. El primer paso para poder hacer esto es medir cuál es nuestra huella de agua actual, para partir de unos parámetros objetivos y científicos, tratar de ver dónde tenemos que actuar y para tratar de estar seguros que lo estamos haciendo bien. La certificación que acabamos de otorgar a SACIR para la huella del agua implica beneficios para la organización, tanto en el campo, en el ámbito del medioambiente, en la sostenibilidad ambiental, como en el campo económico. Somos la única compañía en España que tiene certificada el total de sus actividades en huella de agua. Es decir, nosotros ya sabemos la huella de agua del total de la actividad de SACIR en todas las actividades y en todos los países.